Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 7 de Mayo Y dijo No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo, capítulo 3, versículo 5 Cuando Leonardo da Vinci pintó su famosa Última Cena, no tuvo mayores dificultades a excepción de los rostros. Y de ellos, hubo uno que le presentó una gran dificultad. No se sentía digno de pintar el rostro de Jesús. Postergaba ese aspecto de la obra. Es más, no quería hacer ese rostro, pero sabía que debía completar la obra. Entonces, desesperado, obedeció a un impulso y lo pintó lo más rápido que pudo. De nada servía, pensó. No lo había hecho bien. Al hablar de la santidad de Dios, siento casi lo mismo. A veces pienso que de nada sirve que lo intentemos. Cuanto más medito en Dios y en sus atributos, tanto más me asombra el misterio. ¿Cómo explicar el misterio? Como da Vinci, sigo avanzando en fe, creyendo con esperanza en que Dios iluminará la verdad de sí mismo. De modo que pueda conocerlo mejor. Ese es el objetivo. Después de todo, si tengo dificultades con la verdad de la Biblia y no entro en la presencia de Dios, entonces, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué podría revelarme el entendimiento intelectual del latido del corazón del Dios que me creó? Oremos. Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío lo ores te da. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Reginald Heber Oremos Oh Padre Celestial, inclino mi cabeza y abro mi Biblia, permitiendo que el Espíritu Santo la ilumine hasta que mi corazón empiece a cantar maravillado, adorando al Dios que amo. Amén y Amén. 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 Amén.